ok vamos a ver este lucha de universos a ver quién gana universos 6 contra universos 7 a ver y estos son los que van a luchar y a ver a ver ok gana perfecto perfecto sí sí está bien ahí ahí gana acá gana broly claro broly ahí me queda así obvio si hay gana vegeta super saiyan gana vegeta modo dios y y esto está muy parejo y gana vegeta si ultra ego obvio acá goku contra que flag si y si obvio en super saiyan 4 goku en modo dios y si es verdad ultra instinto gana goku si de una bien